diferentes currículas tanto el Consejo Relativo como el Consejo Municipal. Ahora bien, ¿por qué la población venezolana debe creer en ustedes como oposición? Hoy en día pues hay distintos problemas que tiene la población y muchas veces perciben que asistir a un evento electoral no va a resolver sus problemas del día a día, que simplemente pues los candidatos aparecen momentos o meses previos a las elecciones buscando pues su cuota de poder, pero no con el ideal pues de resolver la situación o de aportar en la resolución de los problemas. Mira Rosa, hasta en la Biblia está escrito que al César lo quede César y a Dios lo quede Dios. Nosotros tenemos que participar en un proceso electoral porque es la única manera de decirle a quien está gobernando que lo haga bien. En Venezuela no es mentira para nadie que este gobierno perdió el rumbo. Nosotros somos la opción real para recuperar el país, para recuperar la economía, para que vengan, regresen nuestros hijos, nuestros familiares que están fuera del país, para que regrese la inversión nacional, la inversión extranjera. Cuando Acción Democrática ha gobernado este país, este país ha crecido y nosotros somos una opción real. De hecho en las elecciones parlamentarias pasadas, bueno, somos la primera opción como fuerza política de la unidad de la oposición en este país. Ahora nosotros estamos buscando la manera para que todos nos veamos representados en este proceso electoral venidero, bien sea de COPEI, avanzada progresista, primero Venezuela, Voluntad Popular, Esperanza para el Cambio, y todos aquellos partidos de buena voluntad que quieran venir a participar. Lo que queremos es darle calidad de vida a los venezolanos, que los servicios públicos funcionen. ¿Y cómo conquistar ese sector de la población que rechazó justamente los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI y optó por la revolución bolivariana? ¿Usted cree que pueden conquistar a esa población? Usted habla que Acción Democrática pues representa un cambio, pero muchos recuerdan lo que ocurrió pues antes de la llegada de la revolución. Es que venía una esperanza, venía una esperanza. Recuerdo que en ese momento el difunto presidente Chávez decía que había un cambio y resulta que cuando tú haces una encuesta y haces una consulta en la población, abajo la gente se quedó esperando esa promesa que nunca llegó. Y entonces comparan las gestiones del actual gobierno con la gestión de nosotros, los adecuados cuando gobernamos este país. Incluso cuando COPEI gobernó, no, no puedes compararlo, son muchas cosas. Con Acción Democrática, autopistas, centros universitarios, centros hospitalarios, becas profesionales, estudiantiles, inversión extranjera, había auge, petroleros. Entonces compara ahorita, hay escasez de gasolina, muchas colas para sortear gasolina, para comprar comida, ve cómo está el dólar. ¿Y cuáles serían las propuestas de ustedes para sortear la crisis actual en medio del tema de las sanciones? ¿Qué propuestas puntuales harían para solventar esos problemas desde Acción Democrática? El primer tema es el tema económico. ¿El tema del salario, por ejemplo? El tema del salario. Nosotros hemos pensado entre la Unidad Democrática, de la Alianza Democrática, dolarizar el salario. Es importante hacerlo. Ahora, es fácil decir dolarizar el salario, pero ¿cómo se haría? A través de la Asamblea Nacional. Hay una Asamblea Nacional que fue electa el pasado 6 de diciembre, que es la Asamblea Nacional que reconocemos. Su presidente es Jorge Rodríguez, pero ahí también tenemos diputados de Acción Democrática y tenemos propuestas serias que vienen del sector trabajador. Debería crecer la tripartita de la CTV, empresarios y, por supuesto, el gobierno y la sociedad civil. O sea, hay muchas maneras de nosotros. Con una minoría de la oposición en la Asamblea. Pero es una representación de la oposición allí. Es una voz cantante. Increíble que hubiese sido como en el 2005, que toda la Asamblea Nacional era roja, rojita en esta oportunidad. ¿Son escuchadas sus propuestas dentro de esta Asamblea Nacional? Sí, son escuchadas. Son escuchadas. De hecho, tenemos vicepresidencias, tenemos miembros de comisión y tenemos intervención dentro de la Asamblea Nacional. Invito a los venezolanos que cuando haya Asamblea, la vea, por eso es televisado. Ahí tenemos una voz cantante, tenemos voces cantantes dentro de la Asamblea de la oposición. Y cada vez que intervenimos, mira, de repente el gobierno tiene más diputados, pero la alianza democrática tiene más parlamentarios. Son dos cosas diferentes. ¿En qué sentido? Porque nuestros parlamentarios tienen argumentos, parlamentan, discuten, mientras que muchos lo que hacen es levantar la mano simplemente por seguir una línea partidista. Bien, por ejemplo, para resolver el tema de los servicios públicos, usted viene del Estado de Aragua, allí usted formó parte del Instituto de Tránsito y Vialidad, también exconsejal del municipio Sucre, uno de los municipios importantes dentro del Estado de Aragua, donde también está el tema de los servicios públicos afectados. ¿Qué sugiere para estos sectores? ¿Cuál es la propuesta puntual para reactivar la economía de esta entidad tan importante como lo es el Estado de Aragua? Bueno, Aragua es básicamente uno del Estado más importante del país en cuanto a empresas. Tiene uno de los mayores parques industriales del país. En el caso específico del municipio de Sucre, tiene seis parques industriales. En el caso de Gilardó, tiene más de ocho parques industriales, que en su mayoría algunas empresas se han ido del país por la falta de inversión. Ahora bien, los municipios tienen recaudación propia, tienen ingresos propios. A un lado de los situados del dosavo, se puede invertir. El tema está que muchos burgos maestres del país, muchos alcaldes, no invierten en drenaje, no invierten en recolección de desechos sólidos, porque eso dicen ellos que no genera voto. Pero cuando tú ves una ciudad limpia, cuando tú ves una ciudad sin inundaciones, que llueve y hay drenaje y ornato municipal, tú ves la gestión de gobierno. Fíjese, por aquí nos preguntan, sin agua, ¿cómo se garantiza la salud en pandemia, por ejemplo? Bueno, estaba leyendo ayer que bastante agua potable existe. El tema es el mantenimiento del sistema de bombeo y que el agua está turbia. Ahora no hay gas cloro para el tratamiento del agua. Es una cuestión ya macronacional que el gobierno nacional debe enfocarse en garantizarle agua al pueblo de Venezuela. Fíjese, siguen también otras preguntas y comentarios, pero los vamos a estar leyendo al regreso de la pausa, tanto en Twitter como en Instagram. Fíjese, el tema en el estado de Aragua es particular, ¿no? Es una zona que además tiene hermosos paisajes, tiene grandes bellezas naturales. El tema del turismo que, digamos, no se le ha sacado quizá la punta necesaria, pero que también es importante, el tema ecológico, ¿no? De preservar también nuestra naturaleza. ¿Qué propuestas puntuales lleva Acción Democrática, por ejemplo, ya que usted se está perfilando como uno de los candidatos para esta entidad? En principio, Aragua, y digo Aragua porque yo estoy allá, aunque yo estoy en Caracas, ¿no? Tiene un perfil turístico increíble. Tenemos la Colonia Tobar, aquí mismo cerca de Caracas. Tenemos el municipio Costa de Oro, donde está Cata, Cuyagua, Choroní, que pertenece al municipio de Giardó, el sur de Aragua, Llanos, la puerta de entrada del Llano. O sea, muchos de interés que visitar en Aragua, pero necesitamos el apoyo del gobierno nacional con el Ministerio del Turismo, porque las municipios, con este tema económico que existe en el país, esos ingresos no les alcanzan para desarrollar el turismo. Es muy importante que de la mano gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal puedan ahondar a eso. Ahora bien, hay países que no tienen ingresos petroleros como el nuestro, pero viven del turismo. Viven del turismo, en el caso de Aragua, aquí cerquita. ¿Qué haría falta para lograrlo en Venezuela? Ganas, voluntad y cultura, mucha cultura. Bien, es momento hasta ahora de hacer una pausa cuando son las 6.58 de la mañana. Ustedes pueden participar e interactuar con nosotros escribiéndonos a nuestras cuentas, arroba primera página en Twitter y en Instagram. En la etiqueta primera página la ven a ver allí a pie de pantalla. Escríbanos al regreso, vamos a estar leyendo. Seguir conversando con el señor Cleber Lara, Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática y de hacer las interrogantes que hasta ahora se está haciendo en nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta primera página en Twitter y también vamos a buscar algunos de los comentarios que nos llegan por Instagram. Fíjese, hay uno del señor Luis Méndez que nos escribe por Twitter. Buenos días, ¿qué podría decirnos usted sobre la ley de comunas que está gestándose dentro de la Asamblea Nacional? ¿Esta ley beneficiará a la ciudadanía? ¿Cuáles son los pros y los contras en caso de ser aprobada? Bueno, nuestra fracción parlamentaria estuvo en desacuerdo con esa propuesta. Nosotros creemos en la descentralización del poder. Recuerde que Acción Democrática en el 89, en el gobierno de Pérez, descentralizamos el poder para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados. Y, por supuesto, la idea nuestra, de nuestro partido, de la Unidad de Alianza Democrática, es fortalecer los gobiernos locales. Nosotros estamos evaluando cómo se está planteando el tema de las comunas. Si es quitarle el poder a los gobernadores y alcaldes, no vamos a estar de acuerdo con la ley. Eso está de anteojo. Nosotros somos conscientes y creemos que el poder debe ser ejercido por lo que está en la condición, presidentes, gobernadores, alcaldes. Y su ente contralor, Asamblea Nacional, consejos legislativos y consejos municipales. Más bien estamos buscando el rescate de las antiguas juntas parroquiales que fue eliminado por este gobierno. Fíjese, hay más preguntas. Hay una que le llega del señor David May. Él dice, buenos días, la política en Venezuela se ha convertido en una inversión personal de los que la ejercen y no resuelve los problemas del pueblo. ¿Cómo piensan ustedes que las personas van a creer en candidatos que solo van por beneficio personal? Pero es que tenemos que salir a votar. Aquí se le está dando la oportunidad al ciudadano, al pueblo de Venezuela que esconda a su candidato. Si no salimos a votar, ¿quién gana? Por supuesto, quien se postule y con un voto puede ganar. Mientras que haya diversidad de candidatos, existe democracia. Y mientras que haya diversidad de candidatos, puedes escoger el mejor o la mejor, profesional o no profesional, un trabajador o un juvenil. Tú tienes oportunidad de escoger. Y difícil es que no postulemos candidatos y que el oficialismo del PSU se quede otra vez con todas las gobernaciones, con todos los alcaldes y con todos los curules, tanto en el Consejo Legislativo como en el Consejo Municipal. Y la pregunta del señor David, va encaminada a cómo conquistar a esa población, cómo hacer que la población crea en ustedes. Pero cada candidato tiene una propuesta. Por lo menos, cada candidato, el candidato de Caracas va a tener una propuesta muy diferente al candidato de Aragua. Son realidades muy distintas. Escuchar al candidato y al candidato es la propuesta necesaria que va transmitida y que va dirigida a darle calidad de vida al venezolano. Bien, vamos a seguir con las preguntas. Hay una del señor Maestre. ¿Cómo pueden hablar de un nuevo CNE si sigue presidido por el PSU? ¿Qué opina de la declaración de Enrique Márquez cuando expresó que tendríamos un proceso medianamente transparente? ¿Cómo tener confianza? Bueno, mira, eso fue una propuesta de todos los partidos de oposición, cambiar el CNE. Hubo un CNE ad hoc, o sea, por el TSJ, por seis meses. Después de 17 años, la Asamblea Nacional logra designar a los nuevos rectores. ¿Quién no puede decir que Enrique Márquez es opositor? ¿Quién no puede decir que el rector Picón es opositor? Ahora, hay dos del PSU y un académico que es Calzadilla, perdón, el presidente actual Pedro. Entonces, fíjate tú, nosotros estamos confiando en ese CNE que fue designado por esa Asamblea Nacional, donde tenemos parlamentarios de la oposición y es lo que está pidiendo el pueblo y es lo que estamos pidiendo nosotros. Y ahí están los nuevos rectores. Hay más preguntas. Hay una del señor Goro, Zamora Constitución. Él le realiza la siguiente. Al inicio, él le dice, buenos días desde Sarasa. El invitado dice reconocer y creer en el CNE. Pregunto, ¿será que no volveremos a escuchar los refritos de la oposición gritando fraude si no son favorecidos con el voto del pueblo? Mira, recuerdo que en el 2017, todo el CNE, a sección de uno, era del PSU y obtuvimos cinco gobernaciones. Que el del sur ya renunció en un asunto del gobernador en ese momento electo, pero quedamos adecuados con cuatro gobernaciones. En su momento, donde el PSU tiene el control total del Consejo Nacional Electoral. El designado por el TCJ, el año pasado, en el 2020, obtuvimos curules en la oposición. ¿Cómo decir que no podemos creer en el CNE cuando hemos tenido resultados favorables? Capriles en Miranda salió electo con un CNE de la oposición. La Idy Gómez en Táchera salió electa con un CNE del oficialismo. Sin embargo, no toda la oposición ha participado de forma constante en los procesos electorales. Porque buscan la vía radical. Yo he visto o veía muchos amigos de la oposición, compañeros nuestros, que decían que venga una inversión extranjera. ¿Por qué no vamos a unas jornadas electorales? ¿Por qué no invadimos las jornadas con votos? ¿Y por qué cambiaron entonces este sector de la oposición, este discurso? Sí, pero no he cambiado. Ellos no crearon la radical, nosotros estamos en el área de la participación. Porque ahora Juan Guaidó está hablando de, es importante el diálogo, la negociación, hay un cambio de discurso. Porque se da cuenta que nosotros estamos en el camino correcto y que la ruta es electoral. Ellos estaban esperando una invasión hace mucho tiempo y no ha llegado. Ahora, por ahí leí que Story le dio plazo hasta el 1 de diciembre. Entonces, ¿quién es el jefe de esa mal llamada oposición? Aquí estamos en Venezuela, los venezolanos resolvemos nuestros problemas Y la manera de resolver nuestros problemas es ir a elecciones Ahora, si votamos todo, le quitamos todo Seguimos nuestro segmento de interacción Vamos a leer el comentario que nos hace llegar el doctor Alejandro Galoé Buen día, diálogo y conciliación como fórmula que conduzca a una salida electoral a nuestra crisis Es lo que hoy reclama más del 80% del pueblo venezolano Pero debemos convencer a los abstencionistas que deben incorporarse a la lucha electoral La pregunta es ¿cómo? Tal cual, demostrándole que por la vida electoral es que podemos conquistar espacio Si nosotros no participamos no podemos tener espacio Y una vez que tengamos esos curulos, una vez que tengamos esos gobiernos municipales y regionales Demostrarles que nosotros sí sabemos gobernar Y sabemos gobernar para los ciudadanos, para Venezuela y para el pueblo Vamos a leer otra pregunta del Twitter Jesús Eduardo Jaimes le dice Si el partido político, PSUV o el chavismo es tan débil ¿Por qué los partidos políticos buscan las alianzas obligados y nunca van solos a una contienda electoral? Porque hay un tema que no podemos negar, que es la abstención Si la oposición va dividida Va a ganar el chavismo Si la oposición va unificada Realmente de corazón Con sinceridad Va a pasar como en el 2015 Que obtuvimos tres cuartas partes de la asamblea nacional cuando fuimos todos unidos Bien, hay otra pregunta que nos hacen llegar por Instagram Que es ¿Cómo enfrentarán al señor Henry Ramos Alud? Henry Ramos es un compañero militante del partido de Acción Democrática El secretario general actual se llama Bernabé Gutiérrez Y las demás autoridades nacionales, miembros del CEN Son mis compañeros del partido Nosotros en Acción Democrática tenemos las puertas abiertas Para que cualquier militante se incorpore Cualquier simpatizante se incorpore a Acción Democrática A luchar por la democracia A construir partido Y una vez que construya partido, construya el país Porque no puede haber democracia sin partido político Y Ramos es un militante nuestro Ahora bien, estamos en mayo ¿Cómo va a lograr la oposición Si no lo ha logrado en tantos años? Poderse poner de acuerdo Y unirse para un nuevo proceso electoral Si lo estamos haciendo El mayor enemigo de la oposición es la propia oposición Y no el gobierno Algunos que están en la oposición No la oposición, algunos Son muy contados Escuchamos su voz Porque no somos radicales, nosotros escuchamos Y después se somete a consideración Y la gran mayoría dentro de la oposición Decidirá Como en todo proceso democrático Hay esperanza en que este año superen sus diferencias Si nos estamos poniendo de acuerdo Por lo menos en el caso de Bolívar Hay una propuesta del Estado de Bolívar Ya para la Alianza Nacional Donde Bolívar está decidiendo Quién va a ser su candidato Y nos pasará a nosotros Y Bernabé Cuando se siente en la mesa de negociación O de acuerdo Con los demás factores de la unidad De la oposición Decidirán Bueno, en Bolívar se pusieron de acuerdo Fulano de tal Y vamos avanzando Así pasará en algún municipio Así pasará en Caracas Pasará en Miranda En Vargas Y sucesivamente Bien También saludamos a aquellos Que nos están acompañando En nuestro chat en vivo A través de Globovisión En nuestra cuenta en YouTube Y les agradecemos también Su participación Señor Cleber Lara Agradecemos su participación En este punto de encuentro informativo Primera página Gracias por estar con nosotros Gracias a la invitación Rosa Gracias a Globovisión Por permitirnos expresarnos Y gracias a ustedes también Por estar en sintonía con nosotros Al regreso Muchas más entrevistas Estaremos conversando Con el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez El tema de los servicios públicos En esta entidad Va a ser parte de los temas Que estaremos tocando No sea parte ¡Gracias!